¡Muy buena gente! Hoy vamos a hacer el último episodio de Ark Survival of All, el último episodio de 100 días como admin en Ark. Se nos vino el hacer muy encima, así que no pudimos hacer tantos capítulos, pero los quisimos, los disfruté mucho. Y hoy, para hacerle tributo a este juego que hemos jugado tanto tiempo, 8, 7 años, vamos a hacer un último evento tributo llamado TriviArk. En donde voy a visitar a cada tribu, le voy a hacer 3 preguntas sobre Ark, una fácil, otra media y otra difícil. Y cada pregunta que contesten correctamente, les daré exactamente lo que quieran del juego, voces, ítems, cualquier cosa. Pero una condición, eso sí, es que si fallan en alguna de las preguntas, pues pierden todos los premios. Así que bueno, si no entendieron la dinámica, ahora la vamos a ver mucho más detalladamente, vamos para allá. Compañero Rebazón, primero que nada, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y qué tal usted? Muy bien, muy bien, la verdad, un poco nostálgico porque se nos acaba el Ark, porque se viene el ASA. Vamos a hacer más servidores en el ASA, vamos a tener estas experiencias, pero bueno, este ya es el último episodio de lo que viene siendo 100 días como admin. Por lo tanto, quiero terminar esta serie haciendo un evento sobre este mismo juego. ¿Sabes qué evento quiero hacer? ¿Cuál evento va a ser? Vamos a jugar a la TriviArk. Te voy a hacer 3 preguntas, ¿ok? Una fácil, una media y otra difícil. Y por cada pregunta que atines, vas a poder pedirme lo que quieras del juego. ¿No hay limitantes? No hay limitantes, estamos terminando, así que vamos con todo. Pero, puedes responder correctamente la fácil, pero si te equivocas en la media, lo pierdes todo. Puedes retirarte o responder, es tu opción, tu decisión. Así que, ¿estás preparado Rebazón para la trivia de Ark? Estoy listo. Ok, Rebazón, para contestar cada pregunta simplemente tendrás 10 segundos, así que rápido. Vale, vale, ando listo. Pues Rebazón, la primera pregunta, categoría fácil, es... ¿Quién es el antagonista principal de Ark? Vale, ese es fácil. Un Rockwell. ¿Cómo, cómo, cómo? Edmund Rockwell. Edmund Rockwell, efectivamente. Dato curioso, dato curioso para los que estén escuchando. Edmund Rockwell es realmente, además de ese monstruo boss que todos conocemos, un personaje de la historia de Ark. El que nos hace las recetas de muchas posiciones y muchos caldos de cosas que podemos hacer aquí en el juego. Así que, compañero Rebazón, la primera pregunta la pasaste. ¿Tienes derecho a pedirme cualquier cosa del juego que quieras? Primero que nada, una montura de acrocantosaurio. Ok, o sea, ¿quieres que yo te dé una montura de acrocantosaurio la máxima calidad que se pueda? Cualquier calidad. Ok, ¿una montura de acrocantosaurio? Yo pediría otra cosa si me dijeran que puedo pedir cualquier cosa de Ark. Ok, compañero, aquí tienes tu montura de acrocantosaurio ascendente con 210 de armadura. Ahí tienes. ¿Podiste haber pedido cualquier cosa del juego y me pediste una montura? Lo encontré medio raro. Pero, vamos ahora sí con la pregunta media. ¿La tomas o te retiras con tu premio? La tomas. La tomo. Estoy listo para responder cualquier cosa. Si fallas en esta pregunta, vas a perder la montura que me pediste anteriormente. ¿Estás listo? Estoy listo, estoy listo. Aumentamos dificultad. Compañero Rebazón, la segunda pregunta. Dificultad media. Es, ¿cuántos mapas existen dentro de Ark sin contar los que actualmente son solo mods? Ok. Empieza el tiempo. 10 segundos para responder cuántos mapas existen dentro de Ark. Te quedan 5 segundos. 5. 4. 12 mapas existen actualmente. Muy bien, Rebazón. Muy bien, Rebazón. Existen 12 mapas actualmente en Ark. De Island. Scorched Earth. De Center. Chucha, no. Ya, bueno. No lo voy a contar todo. Vamos a perder mucho tiempo aquí. Pero efectivamente, hay 12 mapas. Lo pueden comprobar. Probablemente lo estén viendo en pantalla todos los mapas que hay. Compañero Rebazón, tienes derecho a pedirme cualquier otra cosa que quieras del juego. ¿Cuál va a ser tu deseo de la segunda pregunta? El boss dragón. El boss dragón me estás pidiendo por tu segunda pregunta. Exactamente. Vamos a spawnearle a un dragón a este señor. Compañero, mi pana Rebazón, por responder la segunda pregunta correctamente, la segunda pregunta dificultad media, te vas a ganar. Un. ¡No! Destrói gualdinos, destrói gualdinos, destrói gualdinos. No vieron nada. Rebazón. Hubieron unos pequeños fallos técnicos. Saqué 10 sin querer. Ahora te saco uno, ¿ok? 3, 2, 1. Ahora sí. Y ahora lo tengo quieta mierda. Se está yendo la mierda. Uy, se nos va, se nos va. El dragón submarino le llaman a este señor. Ahí estamos, el dragón submarino. No sabía que los dragones de estos podían entrar adentro del agua. Ahora sabemos otra cosa maravillosa de este hermoso juego y es que el dragón se puede meter abajo del agua. Pues Rebazón, felicitaciones por tu montura de Acrocantosaurio Ascendant y por tu dragón. Ahora, ¿aceptas la tercera pregunta? Acepto gustosamente la tercera pregunta. Si no aciertas en esta tercera pregunta, pierdes el dragón y pierdes tu montura. ¿Estás segura? Puedes retirarte con lo que ya tienes. Pues le pregunté a mi chibi de giga y me dijo que la acepte. Pues muy sabio tu chibi de giga, la verdad. Rebazón, la tercera pregunta es muy simple, pero necesito una explicación un poquito explayada, ¿ok? La pregunta es la siguiente. ¿Qué son los jugadores barra personajes de ARK? Empieza tu tiempo. ¿Qué somos? Los jugadores de ARK son supervivientes, los cuales están entrenando supuestamente aquí para volver y un día colonizar la tierra. Su objetivo básicamente es pasarse a los postes, ascender y regresar a extinción para recolonizarla. Si hablamos de Génesis, ellos probablemente están viviendo una simulación para más o menos lo mismo, colonizar un planeta que vendría a ser ARK 2. Y se caga. Perfecto. Oye, muy buena explicación, pero me falta algo. ¿Por qué tenemos implante? ¿Por qué no morimos cuando morimos y realmente? ¿Por qué reaparecemos? ¿Qué somos realmente? Básicamente es como clones, o sea, no... Esa era la palabra que quería escuchar, Rebazón. Somos clones. Los personajes de ARK son clones de sí mismos del pasado. Así que, compañero Rebazón, puedes pedir una última cosa. Un giga evolve nivel 4 millones. Ok, eso va a botar el servidor, así que algo un poquito más bajo. Si saco ese giga, se cae el servidor. Otra, otra cosa. Vale, perdón. ¿Puede ser un Evo Giga nivel 1000? Evo Giga nivel 1000, vale, lo veo bien. Pues, compañero. Evo Giga nivel 1000 viene en camino. Compañero Rebazón, no lo pude sacar nivel 1000 exactamente. Pero aquí tienes tu Evo Giga nivel 975. Bueno, en este video voy a dar cosas. Probablemente es lo más admin abuse que haya dado en mi vida. Ahora mismo vas a tener el giga más cheto de todo el servidor, Rebazón. No le salió tan bonito el giga. Le salió colores un poquito gris, pero literalmente es el giga más cheto que probablemente yo haya visto en la historia de todo lo que viene siendo ARK Survival Evolved, compañero Rebazón. Felicitaciones, has contestado las tres preguntas correctamente. Te deseo lo mejor. ¿Y sabes dónde te veo? ¿Dónde? Te veo en el ARK Survival Ascender Rebazón. Matías Wall, este es el último episodio de 100 días como admin aquí antes de pasarnos a LASA. Y te traigo un evento muy especial, un evento que va a ser tributo a lo que viene siendo este juego. ¿Quieres participar? Sí. Ok. ¡Vamos a jugar a la trivia ARK! ¿Estás listo para la pregunta fácil? Compañero Matías Wall, ¿qué elemento es esencial para la fabricación de tecnología avanzada en ARK? O más conocida como TEC. Tienes 10 segundos. Elemento. Muy bien. Listo. No necesitamos más segundos. ¿Qué elemento es el esencial? El elemento. Ahí estamos, Matías Wall. Una pregunta fácil, la verdad. He esperado una respuesta ahí rapidinha. Así que, compañero Matías, ¿me puedes pedir cualquier cosa que quieras del juego? Quiero un Indoraptor. Ok. Vamos a spawnear el Indoraptor. Compañero Matías, aquí tienes tu Indoraptor. Te lo di nivel 300 ahí, un poquito generoso con el nivel, mi pana. Tenemos aquí tu primer premio. Este bonito dino albino. Matías, aquí tienes tu primer premio. ¿Decides responder la pregunta media o decides irte con tu Indoraptor y ya ser feliz con él toda tu vida? Me lo voy a jugar. ¿Te lo vas a jugar? Tienes 10 segundos para contestarlo, ¿ok? Compañero Matías Wall. Pregunta del lore de Ark. ¿Qué sucedió en la Tierra para que los humanos sean trasladados a las arcas o los más conocidos arcs? Empieza tu tiempo. Corrupción del elemento. Necesito más especificación. Eso no quiere decir nada. La humanidad llegó a descubrir el elemento y con el elemento empezaron a hacer experimentos con el elemento en estado líquido. Y cuando usaron el elemento en estado líquido, hicieron que el planeta se vaya contaminando poco a poco para que las criaturas se vayan corrompiendo. Estás motivado, respondiendo. Así que decidieron crear el protocolo de Génesis y el protocolo de las arcas. Por si uno fallaba. Te la voy a dar por buena. No fue exactamente lo que quería oír, pero te la voy a dar por buena por el... Te especificé mucho, ¿no? Por las especificaciones, por la motivación que le diste al responder. Y bueno, estaba medio correcto también. Lo que te faltó aquí es que lo que hizo que los humanos se trasladaran a las arcas fue que hubo una guerra de elementos. Hubo un cataclismo mundial usando el elemento. No fue que el elemento por sí solo dijera, ay, mira, vamos a corromper aquí la tierra. Sino que los humanos lo ocuparon como armas y dejaron la cagando el planeta. ¿Qué otra cosa quieres del juego? Cualquier cosa. Ya que tengo el Indoraptor, ¿por qué no también al Indominus Rex? Para tener la pareja completita, supongo, ¿no? Sí, al dúo dinámico del Moros Indominación. Pues vas a tener al dúo en un segundo. Compañero, aquí tienes tu Indominus Rex. Te salió, uy, te salió verdecito con rojo, te salió bonito este Rex. Macho, salió machito. Ahí tienes tu dúo dinámico Indominus Rex e Indoraptor. ¿Te arriesgas por la tercera pregunta? ¿La pregunta difícil? Yo creo que me quedaré así. Te quedarás así. Muy inteligente de tu parte, muy inteligente de tu parte. Pues compañero, te acabas de ganar un Indominus Rex nivel 300, un Indoraptor nivel 300. Y te retiras para la tercera pregunta. Respetable, la verdad. ¿No era tan difícil la tercera pregunta que le iba a hacer a Matías? ¿No era tan difícil? Quiero que me la respondan ustedes en el chat a ver si la saben. ¿Cuál es la criatura domesticable más grande de Ark? Digan lo que crean en los comentarios. Y ahora, vamos para la siguiente persona. ¡Aló! Hola, hola, hola. Hola, Raccoon. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda todo? Compañero, esta es la pregunta categoría fácil. Si la responde, me puedes pedir cualquier cosa. Y la pregunta es... ¿Qué criatura de Ark puede recolectar la mayor cantidad de madera? El tericino. ¿Estás seguro? No, no. El mamut. ¿Estás seguro? Ahí va. Ya, déjamelo con el castor. Raccoon. ¿Lo buscaste en Google? Que es siempre uno de los tres. Ya, vamos a dártela por buena. Efectivamente, la criatura que recolecta más madera del juego es el castor. Sospecho de que lo hayas buscado en internet porque me lo diste como tercera pregunta y definitiva. Estuvo medio raro eso, pero te lo voy a dar por buena, Raccoon. ¿Qué cosa del juego quieres? Una incubadora. ¿Una incubadora de huevos? ¿Eso es lo que creí haber escuchado? Sí, sí. La de Genesis. La vas a tener. Aquí se ve la humildad, gente. Se ve la humildad aquí. Mira, no solo vas a tener una incubadora, vas a tener cinco. Ahí tienes. Cinco incubadoras. Toma, ahí tienes tu incubadora, Raccoon. Compañero, ¿tomas la pregunta de dificultad media o te retiras aquí? Sí, voy por la media, voy por la media. Perfecto, perfecto. Se arriesga, se arriesga. La pregunta es, ¿cuál fue la primera criatura en introducir la habilidad de invisibilidad en Ark Survival Evolved? Obviamente, mi preferida, el Rock Drake. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Raccoon! Efectivamente, la primera criatura, el primer Dino en introducir la habilidad de invisibilidad fue el Rock Drake en Aberration. Anteriormente, Ragnarok, Scorchet, The Island, no habían tenido nada que se pudiera hacer invisible. Así que, compañero, te acabas de ganar otro premio el día de hoy. ¿Qué quieres? ¿Me puedes pedir cualquier cosa? ¿Puedo pedir una pareja de acrocanto? Sí, generalmente te daría pedir solo una cosa, pero ok. ¿Una pareja es una cosa? ¿Podría llamarlo de alguna manera una cosa? Compañero, sí, te puedo dar una pareja de acrocanto saurio, sí. Aquí va una acrocanto saurio y aquí va su otra parejita acrocanto saurio. Mira, justo salieron macho y hembra, así que perfecto. No tuve que spawnear más de dos, ni estar aquí cuatro horas spawneando. Salieron macho y hembra. Aquí tienes tu parejita, compañero. La tercera pregunta, la más complicada, viene a continuación. ¿Qué criatura fue añadida a Ark como parte de un evento de Halloween? Pero luego regresó para el evento de Acción de Gracias y para el evento de Navidad. ¿Pavo puede ser? ¿O el Dodorex? Elige uno. Voy por el pavo. ¡No! Raccoon. Era el Dodorex. ¡No! ¿Por qué van a meter un pavo en un evento de Halloween? No sé. Te voy a dejar de mantener las incubadoras, ¿ok? A las siguientes personas no voy a ser tan gentil con las otras personas. Vale, vale, vale. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué onda, Valtir? ¿Cómo estás? ¿Quieres participar en el evento o estás ocupado? Sí, sí, sí. Empezaríamos con la primera y la pregunta más fácil. Tienes 10 segundos para contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del volcán en el mapa de The Island? Hablando en habla inglesa, ¿ok? En el idioma inglés, ¿cuál es el nombre del volcán que se encuentra en el mapa de The Island? En inglés. No, no, no. Tira algo, tira algo. Tira algo por tirar. El diablo. No, no era el diablo. No era el diablo, Valtir. ¿Sabes cómo se llamaba el volcán de The Island? No, ni idea. Volcano. ¿En serio? Compañero Netter. Y aquí estamos. ¿Cómo estás? Veo que te cambiaste el nombre de tu tribu a Quiero Asa. ¿Quieres darle tributo a lo que viene siendo este juego? A lo que viene siendo el Art Survival Evolved antes de irnos al nuevo. Sí. Pues Netter, vamos a hacer un eventito. Vamos a hacer un eventito llamado la Triviark. Vamos directamente sin más rollos con la pregunta fácil. Netter, primera pregunta de la Triviark. Netter, ¿qué criatura del mapa The Island, o la isla, puede volar y nadar eficientemente? Han empezado tus segundos. Igual, me acabas de dejar rayado. ¿Qué criatura de The Island puede nadar y volar eficientemente? Es una pregunta fácil, Netter. Contesta, Netter, coche tu madre. El Pelagornis. Ahí estamos. Efectivamente, mi pana. El Pelagornis. Te contó sacarla. Te juro que mi cerebro estaba a punto de reventar. Iba a decir Itjornis, te lo juro. No sé si el Itjornis pueda nadar, es verdad. No tengo idea. Pero efectivamente, el Pelagornis es una criatura que puede volar y que puede nadar. Así que, compañero Netter, te acabas de ganar un premio cualquier cosa que quieras del juego. Quiero un Savage Acro. ¿Un Savage Acro? Exactamente. Compañero Netter, te voy a sacar un Savage Acro y te lo voy a dar, ¿ok? ¡Ay! Ya te está destruyendo algo. Coño, 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 coño. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Perfecto, Netter! Te acabas de ganar un Savage Acro. Para los que no lo conocen, el Savage Acro es... Bueno, si es que salgo del árbol. El Savage Acro es el boss que incluye el mod del Arcadition, que es un acrocantosaurio gigante. Demasiado cheto. Es de los bosses más difíciles de Arc, probablemente. Y pues bueno, ahora Netter lo tiene. Pero aún no te lo voy a dar, porque te voy a preguntar la segunda pregunta. Si es que no te retiras con tu Savage Acro. Recuerda que si fallas en la segunda pregunta, este Savage Acro desaparece. Acepto, Wolf. Aceptas. Yo voy con todo. Perfecto. Me gusta esa actitud. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué efecto tiene el consumo del estofado de Lazarus? La sopa de Lazarus te da una protección a la hipotermia y te ayuda a obtener más oxígeno. Netter, parte de tu respuesta está correcta, parte no está correcta. Vale, me equivoqué. Sí, lo de la hipotermia. Te cura lentamente. Efectivamente. Eso ya lo están leyendo de la Wiki. Te juro que yo no hago trampas, eh. Netter, no te creo. Pero no te la voy a dar por buena. A ver, te la voy a pasar la pregunta, porque me respondiste cierta parte correctamente. Lo que hace el caldito, la sopa de Lázaro, que dijimos es, te permite respirar bajo el agua, básicamente no perder oxígeno tan rápido. Y también te regenera un poquito la salud. Lo de la hipotermia, te lo sacaste del pot. Así que me puedes pedir algo del juego, pero algo leve. No me puedes pedir algo de este nivel. ¿Y si te pido repetir otra pregunta? Si quieres, puedes hacer la pregunta difícil. Ese puede ser tu premio por responder a medias la pregunta media. Y no pierdes el acrocantosaurio. Yo voy con todo, Wolf. Pues vamos a la pregunta difícil. Compañero, ¿cuáles son los tributos exactos necesarios para invocar al boss Megapithecus en dificultad beta? Vale, son 5 crestas de espinosaurio, artefacto de manada, artefacto del profundo, artefacto del señor de los cielos, artefacto de... ¿Pero cuántos artefactos piden beta si no pide tanto? El de la caverna esta, la del volcán, del cazador y también te pide 5 de argentavis, 5 de tielacoleo. Neter, muchos artefactos me dijiste ahí, solo pedía 3 artefactos, te fuiste un poquito en bola. Compañero Neter. Neter, lamentablemente acabas de perder tu acrocantosaurio sabache. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar un premio de bonzuelo, ¿ok? A ver, a ver. Un acrocantosaurio normal. Ahí lo tienes, compa. Neter, nos vemos. Espera, espera. Te voy a hacer una pregunta bonus, ¿ok, Neter? Antes de irme, te voy a hacer una pregunta bonus. ¿Qué te parece? Y te ganas otro acrocantosaurio. Mejor quiero algo que nadie te ha pedido. Quiero un trilobite. Compañero, si respondes esta pregunta correctamente, te vas a ganar un trilobite, Neter. Nivel 500. Neter, para ver videos de Lhasa y seguir viendo muchas series de lo que viene siendo Arsul, Vagal Ascender y quizá otros juegos, ¿qué deben hacer las personas que están viendo este video? Suscribirse al canal de Wolf. Muy bien, Neter. Acabas de ganar un trilobite. Y suscríbanse, concha de tu madre. ¡Elías! ¡Elías, mamá huevo! Aquí. ¿Qué onda, Elías? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, señor Elías? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Compañero Elías, te voy a hacer una pregunta. Una pregunta que quiero que me respondas con todos tus sentimientos. Dime una frase que resuma toda la experiencia que hemos tenido todos estos años dentro de ARK. Frustración y superación. Frustración y superación. Me gusta la frase. ¿Quieres darle un tributo? ¿Quieres participar en un evento tributo para este hermoso juego? Sí. ¡Elías Pancito! Equipo Dinamita. La primera pregunta es, ¿cuál es el nombre de la criatura gigante introducida en la última actualización de ARK? Carcha, Dorozaurus. No, esa no era. Ya la perdí. No puedo ir. La cagué, ¿cierto? La cagaste, sí. Sí, yo sabía. Era la reniocnata. El paldito bicho es que no, no, es que ese bicho no me puede gustar. A ver, Elías, te voy a dar la chance de repetir la pregunta fácil, ¿ok? Bueno. ¿Cómo se llama el volcán de la isla? ¿Volcán de la isla? ¿Volcán? ¿Tiene un nombre? Tiene un nombre. Un nombre oficial dentro del juego, en inglés. Ah, el pico más alto. Se llama Volcano. A mi juicio está bien la respuesta, ¿no? Volcán, volcán, ¿no? Compañero Elías, espérate, te voy a hacer otra pregunta aquí. Elías, última oportunidad. Pregunta fácil. ¿Qué criatura puede agarrar a otras criaturas más pequeñas con su pico? ¿El Argentaví? El Argentaví, efectivamente, Elías. Para los que estén viendo el video, las reglas de este evento me las estoy pasando un poquito por el orto, pero da igual. ¡Elías! Elige cualquier cosa que quieras del juego. Hoy día es el día del Adminabush. El día que no me acuerdo el nombre, la reniocnata. ¿Ok? Compañero Elías, por responder la tercera pregunta. Fácil, correctamente. De la primera, bien. De verdad. Oye, gente, vamos a repetir este evento bien hecho en el ASA, ¿ok? Compañero Elías, te acabas de ganar una regla innata. 225. Está bonita. Sí, salió bastante bonita. Pero, compañero Elías, te quedas con esta regla innata o respondes la segunda pregunta y aspiras a tener una nueva oportunidad, un nuevo premio. Otra más, otra pregunta. ¿Otra pregunta más? Perfecto. No pudiste contestar dos fáciles. Veamos cómo te va con la media. Compañero, pregunta relacionada a Ark. ¿Qué juego es un spin-off de Ark Survival Evolved y se describe como un juego de ritmo rápido y acción intensa? No me lo sé. Pero, pero, ¿en serio no te sabes qué juego es spin-off del Ark de acción intensa? O sea, y que ya quédate con la regla innata o me diste pena. ¡Toma ahí su ritmo innata! La respuesta era Ark Survival of the Fittest. Ese era un spin-off de acción intensa. Según ChatGPT. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor WW3? Muy bien, muy bien. Compañero Trash, ¿quieres hacer un eventito? Obvio. Lo veo un poquito con sueño o algo, ¿no? Algo nervioso. Primer evento. Ah, ¿primer evento que participas? Sí, sí. Y último. O sea, último de Arsurvival Evolved. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, Trash? La emoción, la emoción. Ok, Trash, te voy a hacer un evento. Triviark. ¿Están listos? Estoy listo. Compañero Trash, vamos con la pregunta fácil. ¿Con qué objeto empieza cada jugador al iniciar su aventura dentro de Ark? Con esa piedra, se me fue el nombre, con esa piedrita. ¿Qué piedrita? No hay una piedra ahí. Necesito su nombre, Trash. Necesito su nombre. ¿Qué piedrita? ¿Revises el inventario? Implante. Eso es. Muy bien, Trash. Cada jugador de Ark. Los nervios, los nervios. Ahí, los nervios, los nervios. Cada jugador de Ark, cuando spawnea, amanece ahí con su implante ahí de la mano, que nos identifica como jugadores aquí del Ark, como los clones que somos, compañero. Así que, mi pana Trash, puedes pedirme cualquier cosa que quieras. Soy el genio Wolf, ahora mismo. Un dragón de metal, de esos nuevos que salieron. Ok, sí, un dragón de metal que dimos de premio en el evento anterior. Sí, me parece, me parece correcto. Pues te acabas de ganar un dragón de metal, mi pana. Aquí tienes un dragoncito de metal. La verdad es que están bastante buenos estos. Mira, además de lo bonito que sí es el modelo y todo, el dragón de metal. Tiene habilidades ahí de que tira fragmentos de metal y todo. Está bastante chulo, bastante guapo, como dirían los españoles. Así que, compañero, te acabas de ganar esto, pero quizás lo pierdes. O quizás te puedes ganar otra cosa. Ya que te voy a preguntar si decides ir por la pregunta dificultad media. Te puedes ganar otra cosa que quieras. O te retiras con tu premio, ya que tienes seguro. Yo creo que me quedo con el Weaver porque los nervios me van a ganar. ¿Tú dices? Ok, ok, bueno, es tu decisión, es tu decisión. ¿Estás seguro, Chua? Sí, sí. Ok, ok, me parece correcto. Así que ahí lo tienes, reclama tu Weaver. Nos vemos. Axus, compañero, hoy día vamos a hacer un evento. Te puedes ganar cosillas. Se llama la Triviarca. ¿Estás listo? Listo, ahora sí. Compañero, pregunta básica. ¿Qué pasa si azotas a un dinosaurio inconsciente dentro de Ark? ¿A un dino dormido? Exactamente. Es que nunca lo he hecho. Tienes que responder algo. Yo digo que no se mueve. Tu respuesta es no pasa nada. Eso sería, ¿no? Es que nunca lo he hecho. Pero necesito una respuesta, Axus, necesito una respuesta. Sí, sí, sí. Que sí, que sí, que digo que no pasa nada. Que sí, me pega el Weaver. Compañero Axus, vamos a probar qué pasa. Ok, mira, aquí tenemos un dodo nivel 85 al cual le voy a tirar un dardito en el cuerpo. Boom, y se debería dormir. Ahí estamos. Como ves, aquí está inconsciente. Tengo un látigo en mi mano. ¿Ves la inconsciencia de este dodo? ¿Ves que ha bajado un poquito? Ajá. Mira lo que pasa cuando le pego con el látigo. Fiumba, Fiumba. Ah, le baja. Le baja la inconsciencia. Esto es una curiosidad. No sé si algún canal, no sé si el Rafita la haya puesto en algún TikTok ya. Si no, Rafita, contenido, toma contenido. ¿Sabes lo bueno de esto? Lo bueno es que te acabas de ir con una curiosidad bastante interesante. ¿Sabes lo malo? Lo malo es que no me gane nada. Exactamente. Pero bueno, ¿sabes qué? Te vas a ganar este dodo. Ahí tiene. Un dodito para la casa. Estoy que le doy un escopetazo, si soy honesto. Me lo voy a llevar a la casa y lo voy a dejar libre en el techo. Bueno, nos vemos, Axus. Disfruta tu premio. Gracias por participar. Compañero Felipe, ¿cómo estás? ¿Quiere participar en un eventito? Por supuesto que yes. Pues compañero, hoy día te toca el evento de la Triviark. ¿Te motivas a participar? Sí, por supuesto. Compañero Felipe Wolff. Primera pregunta. Pregunta fácil. ¿Cómo puede salvar a una criatura que esté ahogándose debajo del agua? Metiéndole en la Soul. Bueno, vamos a ser un poquito más específicos. Creo que no formulé totalmente la pregunta. ¿Cómo puede salvar a una criatura que esté ahogándose debajo del agua? Que sea salvaje y que hayas dormido para tamiar. Creando un lazo o el caballo y sacándolo del agua. Muy bien, muy bien. Esa era la respuesta que quería. Que sirva, dale, voy a ver tanto video en YouTube. ¿Me puedes pedir cualquier cosa del juego que quiera, Felipe? Podría ser mil de elementos. Mil de elementos a la orden, compañero Felipe. Ahí tienes un mil de elementos. Perfecto. Ahora, puedes conservar esos mil de elementos, retirarte y no responder la siguiente pregunta. O puedes arriesgarte y contestar la pregunta nivel medio y ganar otra cosa que quieras dentro de ARK. ¿Qué prefieres? Demole no, demole no. Para celebrar lo último de ARK y queda. Perfecto, Felipe. Pues compañero, segunda pregunta. Nivel medio. ¿Qué criatura en ARK tiene un modo torreta que no se ve afectado por el daño cuerpo a cuerpo? Entre comillas, el daño que le subes a la misma criatura. Sin un jinete. El parasaurio. No, el velona. El velona saurio, compañero. ¿Sabías que el velona saurio si lo pones en modo torreta le va a disparar a todas las criaturas y a todos los objetivos que tenga? Pero solo le va a hacer un daño específico. Por más que le subas el daño que tiene en sus estadísticas, va a ser el mismo daño. Pero si te montas encima de ella, ya va a subir el daño. Oh, F, perdí mi premio. Mira, si quieres, por estar terminando ARK, quédate con el elemento o con el velona, decide. No, con el elemento. ¿Con el elemento? Ok, mi pana. Y esa es la idea para despedir ARK y poder disfrutar los últimos días que quedan para empezar el ASA. Compañeros, espero que les haya gustado la serie. Una serie bastante cortita. Simplemente se nos vino el ASA encima. Va a haber otra serie de admin en ASA. Probablemente van a haber más servidores, más series jugando, más series colaborando con otros creadores. La historia que hemos llevado aquí en el ARK, pues llevamos como, no sé, 4 años haciendo videos, 5 años de ARK. Y pues, a ver, cansa después de un rato, pero el ASA es lo perfecto para poder renovar energías, para poder hacer un juego nuevo, un juego mejorado de este ARK que nos sigue gustando. Seguimos haciendo cosillas. Y bueno, aquí tenemos a los jugadores que han estado en el servidor. Faltan muchos más jugadores de los que han estado en el servidor, pero estos pudieron asistir el día de hoy. Estos han sido bastante fieles, por decirlo así, al juego y pues nada, gente, que se me acaba de crecer el ARK de nuevo. Creo que hubo una buena señal para irnos al ASA. Así que, compañeros, mis panas, es una señal. No tenemos que ir al ASA. Suscríbanse, gente, si quieren ver videitos en el ASA. Y recuerden, también me abrí un canal nuevo de Desarrollo Personal y Psicología que lo tienen ahí abajito en la descripción. Nos vemos, mis panas. Adiós.